Pongan ahí, que si se me da la oportunidad, yo seré la próxima Blanche. De la labor artística de la reconocida actriz de teatro y narradora oral, Juni Elsis Martínez Bejerano, Juni, estarás conociendo hoy en Actualizarte, aquí donde el arte es protagonista. Desde la edad de nueve años comenzó por el camino de la actuación, acompañada de las grandes maestras Evelín Gómez y Doris Méndez, graduándose de la Escuela de Instructores de Arte. Ya después que egresé de la escuela, pues comencé en el movimiento de artistas aficionados en la Casa de la Cultura, pero siempre tuve viva la llama de hacerme actriz profesional, y fue cuando lanzaron una convocatoria en el año 2012 en el Grupo de Teatro Rumbos, que le hacían falta actores, y a partir de ese momento comencé a formar parte del elenco de Teatro Rumbos. Mi primera puesta en escena allí fue con La Cebra, una obra de José Luis Lugo, bueno, sí, como director general, y escrita por Salvador Lemis. Después de La Cebra, entré en Chamaco, doblando a Blanca María Eguren, que me preparó para asumir el rol que tenía ella de la guardaparque. Después de Chamaco vino Casa Vieja. En Casa Vieja asumí por primera vez un personaje fuerte, al menos para mí, porque yo estaba muy jovencita en esto de la actuación dramática. Flora, el cual me marcó muchísimo. Después de Casa Vieja han venido varios espectáculos, dentro de ellos el Café Teatro Arroco Navichuela, donde hice un personaje genial. Me encantó muchísimo trabajar en El Crítico. Era un personaje que se enredaba él mismo en su propio léxico. Y asumí en ese momento un rol protagónico ya en la obra de teatro Wifi, crónica de una generación conectada de Irán Capote Fuentes. A las seis del punto de la mañana, me convertiré en Irán. Irán. Agradecidísima por haber puesto en mí esa confianza. Ya era un personaje más maduro, un personaje más centrado, más cerrado. Demandaba de mí un estudio un poco más profundo. Después vino toda la pandemia, seguí trabajando en el grupo de teatro Rumbo, vía online. Entonces comenzamos con el nuevo montaje, que es este tren, se llama Veseo. Mira tú qué manera de ver las cosas. Qué disparate. Además de actriz dramática en el grupo de teatro Rumbo, se ha desempeñado como actriz de teatro para niños, formando parte del elenco del grupo de teatro Alas, aunque confiesa sentir una gran pasión por la narración oral. Definitivamente te extraño. Es que deberían estar aquí a esta hora en nuestro bar. A la par del trabajo dentro del teatro, llevé también el trabajo como narradora oral. Desde el año 2012 comencé en el proyecto de narración oral escénica Acte Cuento. ¿Qué puedo hablar de la narración oral? Que me encanta, que es un mundo muy desconocido para mí. Y con este proyecto de narración oral vinieron mis primeros premios dentro del arte de la escena. Ha participado en festivales nacionales e internacionales como Río de Palabras, Primavera de Cuentos, Palabras de Invierno, Cuento para una Ñeja Ciudad, y fue merecedora del premio Juglar a la narración oral otorgado por la UNEAD. Bueno, a raíz del premio Juglar comienzo a soñar un proyecto de narración oral escénica para aquí, para nuestra provincia, que se llama A la Cuenta de Tres, que ya hoy se está materializando. Pero por sobre todas las cosas, quiero darles las gracias a las personas que me han apoyado muchísimo y que son las que realmente han hecho que hoy yo pueda hacer mis sueños realidad. Hasta ahora nos pueden encontrar el tercer viernes de cada mes en la Peña del Café Literario La Esquinita, el segundo viernes de cada mes en la librería Ateneo. También protagoniza el espacio radial Cuando Cuentes Cuentos, los sábados a las cuatro de la tarde. Yo sencillamente puedo decirles algo, soy artista, me debo a mi arte, me encanta mi profesión, me encanta mi trabajo.